...parándose a los 41 minutos, un gran gol de Ieste, quien combina con Ursaez. Él termina rematando y cae el golazo, pero bien apuntadito, 1 a 0. Y qué forma de acomodar un gol, o sea, un zurdazo elegante que pega con el travesaño para darle el gol. Aquí está el 2 a 0 al minuto 56, tiro libre de Ursaez, y desvía para Echeverría en la boca de León. Y cae el segundo gol, entonces, 7 minutos después, el gol del honor. Va aquí, es derribado en el área, y va a causar el penal el portero goleador Nacho González. Va a venir a cobrar después de esta caída, y va a poner el partido 2 a 1. El argentino consigue su cuarto gol de penalti, este portero es tremendo. Y al 69, tiro libre para el Bilbao, ejecutado por Tico, cae el golazo. Y tremendo en el ángulo, como bien lo apunta, 3 a 1, el marcador final, arriba el Atletic.